He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar No hay que empezar Nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si es en la vida la que nos marca el camino que debemos de recorrer Para mal o para bien ¿Cómo se escucha? Maduro Aún no estoy resignado Que mi deseo es el ser que se repita Que esa es la vida La que nos marca el camino que debemos de recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es el ser Y que se escuchen esos aplausos Saludos a mi gente a la que me acompaña hoy Hermano Ramoncini de Daniel Teca Saludos al compañero ayer William Bravo de parte de Supremo Ramoncini Mi mente transforme en el violico oriente Que me levanten las manos Una huya, una huya, una huya, una huya, una huya, una huya, una huya Y un día lluvia, eso cuanto menos lo esperaba Me abandonaste sabiendo que te quería Y en mi Dios no te arrepientas nunca Y que el destino se colme con alegría Para que sigas en tu mundo derrochando Las cosas chicas que te demanen la vida Y en esta vida tan llena de cisa Puedes de ilusión y fantasía Donde la risa y la pena Se conjuntan con la brisa Buscándote las corrientes las delitas La la llena se te esforra volviendo A vos